Andamotuchos, cariño. No llegas ni al quinto escalón. Milloneta tengo los cueros y muchas papeletas. Milloneta tengo los cueros. Por lo que es un cuerno es chivo, te lo aprendemos y no va a salir. Mucha gente en común que debieron orientar. Ya tú sabes qué es lo que veo, ¿entiendes ya tú? Nadie va a borrar lo que me jodí yo, aunque vuelva a nadie. Cambiamos el juego, Estefan corre. Desde los tiempos de Montagel y la tenemos, la pista siempre la quemo. Esta gente tiene endema, ¿por qué nunca hicimos un demo? ¿Qué está pasando, mi gente? ¿Qué está pasando? Estamos aquí una vez más por mi canal de YouTube, WayPR Reactions, WayPR Reactions. Y yo me encuentro bien contento porque ustedes están aquí acompañándome en otro segmento más a las reacciones de videos musicales. Pero en este segmento, señora, vamos a estar reaccionando no a un video musical, sino vamos a reaccionar a un visualizer. Pero el tema es de nada más y nada menos que el artista, la voz favorita, baby, Jay Wheeler, Jay Wheeler, ¿ok? El tema se titula Otro Más, Otro Más. Así que se titula el tema Otro Más. Así que vamos a ver. Ustedes saben que Jay Wheeler se destaca mucho por hacer romantiqueo. Obviamente, por eso es la voz favorita del género y esa es su especialidad. Y le queda súper cabrón. O sea, es la parte a otros niveles, es uno de esos artistas que yo admiro y se la doy full por su trayectoria y por todo lo que ha hecho solamente cantándola a las babies. Pero si tú eres un macho que te gustan las babies, ¿a quién tú le vas a cantar? ¿A los hombres? ¡No creo! ¡Ja, ja! Saludos a Rich Lacone, la bestia, que yo creo que fue el que se inventó esa palabra. No se la inventó, pero la llevaba al otro nivel, ¿oíste? La llevaba al otro nivel. ¡No creo! Así que se me ha pegado, se me ha pegado. Así que saludos a Rich Lacone, la bestia. Así que, mi gente, vamos arriba, vamos a darle, vamos a darle, vamos a reaccionar a este temita, pero primero recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, WayPR Reaction, activen esa campanita para futuros contenidos. Ustedes saben que eso es así de sencillo, ¿ok? Así que vamos a darle. Jay Wheeler, la voz favorita con su nuevo tema, otro más, que, by the way, está trending tendencia número 9 en YouTube. Vamos a darle, mi gente, vamos allá. Ok, ok, que duro, ¿verdad?, ese cambio, esa transición al visualizer, obviamente entrando por lo que es, puede ser que sea un cuarto, o un room de una biblioteca, o algo así, y tan pronto llega a la transición del visualizer, es un videocassette. No es un videocassette, sino es un cassette. Para los tiempos que se usaban los cassettes, ¿ustedes se acuerdan de eso para los audios y los tapes, de verdad, de las canciones? Pues, mira, Jay Wheeler lo hizo, en el visualizer, y en verdad se ve súper cabrón, se ve súper cabrón, así que vamos a ver qué nos trae Jay Wheeler. Fallar. Dice que no me importa y yo pasándola mal, dime cómo carajo hago pa' regresar, me como hago, y aunque quieras no te tacho, y aunque quieras no te tacho, cuando ese macho empieza a subir, cuando ese macho empieza a subir, ahí es que la cosa aprieta de verdad, oíste. Vamos a ver, vamos a ver, esto se escucha bien hasta ahora. Ni cuando estoy borracho, no somos nice y trato con otra ponerte cacho, ni buscándote te cacho, de tanto beberme en pacho. De tanto beberme en pacho, ¿entiendes? Tiene el diferente flow, diferente estilo, tiene ese único carisma, esa única voz para cantar y hacer que cualquier persona, incluso yo, se galille, ¿entiendes? Si tú no te es galía con una canción de Jay Wheeler, hermano, usted no está en nada. Me jode el caco pensar que ya tienes otro macho y que fui solo otro más. Que estuvo y se va, que ya lo olvidaste y no volverás jamás. ¿Cómo lo dice? Oh, oh. Con la soledad, dime cómo carajo hago para regresar. Tú sabes que es algo bien diferente porque, como les dije anteriormente, ustedes saben que Jay Wheeler se destaca mucho por el romantiqueo y son pistas más sweet, más suaves. Pero en esta vino con un verdadero perreíto. Oye, de la mata, ¿viste? Un perreíto. Para quiquear bien duro, ¿viste? En la disco. Y con los equipos de música y toda esa vuelta. Vamos a seguir dándole. Con otra yo no siento lo mismo. Contigo es distinto. Hasta te pienso cuando estoy en la disco. Ok. Te veo en línea pero tú no estás tipo. Y los mensajes me los dejas en visto. Sigues alejándote. Yo no sé lo que te hice ni cuándo fue. Yo no sé lo que te hice ni cuándo fue. Que te fuiste y abren todos los parties. Me hablan de ti. Te vieron con él pero no te ves feliz. Mmm. Esa doble batería cuando hace como que el tancán. ¿Entiendes? Fue como un doble drum step. Como de primer instante. Como traer como si fuera el doble paso. Pero no. ¿Entiendes? Simplemente fue un simple cambio de batería pop pop. Para darle vuelta al siguiente. A la siguiente barra. Y todavía tengo tu foto en mi espejo. Para sentir que no estás tan lejos. Ya habló que puta mala suerte. Ya habló que puta mala suerte. Y yo que estoy loco por verte aquí. Loco por verte aquí. Baby desde acá te fuiste. Tú me tienes sintiendo que fui solo otro más. Ya diablo. So que esta historia es. Cantándola a la baby. Como que jugaste conmigo. ¿Entiendes? Jugaste conmigo. Baby. Fui solo otro más en tu lista. So que tú eres una diabla. A ti te gusta como que jugar con los machos. Y romperle el corazón. ¿Entiendes? Que tú te crees. Que los hombres tampoco no tienen sentimientos. Los hombres tenemos sentimientos también. Que fue baby. Que estuvo y se va. Que ya lo olvidaste. Y no volverás jamás. Y yo pasándola mal. ¡Ey! Con la soledad. Dime cómo carajo hago para regresar. Mira. Dime cómo carajo yo hago para regresar. ¿Entiendes? Dime cómo lo hago. Ustedes saben. Este es Jay Gwiller. La voz favorita, señores. Y esta es la reacción al tema de... Otro más. Cantándola a la baby. Cántala a tu baby al lado de allá. O a la que era tu ex baby. Y dile qué es lo que tienes que hacer para regresar con ella. Te lo dice WPR Reaction. Y en el tema te lo dice Jay Gwiller. No te quiero extrañar. Pero hago silencio por el miedo a fallar. Ok. Dice que no me importa y yo pasándola mal. Dime cómo carajo hago para regresar. Dime cómo hago. Y aunque quiera no te tacho. Y aunque quiera no te tacho. Me encuentro aquí borracho. Jajajaja. Jajajaja. Es la bestia. Jay Gwiller. La voz favorita. Oíte baby. Estoy borracho. No somos nice y trato con otra es ponerte caso. Me buscándote te cacho. De tanto beber me empacho. Me jode el caco pensar que ella tiene el otro. Que fui solo otro más. Que fui solo otro más. Y ahí es que empecé el perreo. Era intenso. Y si tú no estás perreando allá. Si tú no estás guayando la bebida bien duro. Mi hermano no estás en nada. Si Jay Gwiller te pone un tema. Que tenga un perreo allí de la mata. ¿Entiendes? Para quiquear. Tú tienes que bailarlo. Tú tienes que perrearlo. No te puedes quedar en una esquina parada o parada. Tú sabes, esperando a ver si caes del cielo. No, no, no. Jay Gwiller los está poniendo a perrear. Que estuvo y se va. Que ya lo olvidaste. Y no volverás jamás. Y yo pasándola mal. Con la soledad. Dime cómo carajo hago para regresar. Para que tú sabes quién es verdad. Jay Gwiller es la voz favorita. No te voy a decir más nada. Ni siquiera. Ya, ya. Ese visualizer quedó súper bello. Verdad, quedó súper bello con el cassette. Ese es Jay Wheeler, señores La voz favorita, baby No hay más nada que hablar La voz favorita Con un tremendo temita, viste Su último temita lo acaba de estrenar Con ese visualizer que se ve súper hermoso Súper bello Y nos trae esa nostalgia del cassette Que va con lo del tema Porque el tema es un perreo ¿Entiendes? Un perreito nostálgico Que te lleva a esos tiempos de party De marquesina Para guayarle villa Si tienes equipo de música Lo puedes poner Vas a retumbar las bocinas Como de costumbre Las sillas de rueda Con los equipos de música Maricón Todo el mundo puede quiquear Con esta vuelta En nota o sin nota En la disco o sin disco Como tú lo quieras hacer Pero Jay Wheeler nos puso a pelear Nos puso a perrear Porque a pelear no Jay Wheeler no incita a la violencia Pero el visualizer estuvo bien bellaco Me gustó mucho El visualizer se vio súper cabrón Y el tema está bien producido ¿Verdad? Y el Jay Wheeler En verdad Jay Wheeler Es bien raro que falle Es bien raro que falle Así que señores Si te gustó esta reacción Si te gustó este video Dale like, comenté y compártelo Ustedes saben que yo siempre Lo estoy leyendo como de costumbre Mi nombre es WeyPRRH Y esta fue mi reacción A otro más El nuevo tema de Jay Wheeler La voz favorita Oíste La voz favorita Un buen perreito Ahí para quiquear Las lanchas Las motoritas Donde tú lo quieras poner Así que no hay tiempo para más señores Nos vemos en la próxima Llévatela ¡Ah!